La Corbata Algo me brilla en la solapa y en el corazón también No tengo cita pero sé que la encontraré Y es mi amor Yo me pongo la corbata con esmero, mas no llevo reloj Y me enfundo la chaqueta que mi mamá, mi mamá me compró Algo me brilla en la solapa y en el corazón también No tengo cita pero sé que la encontraré Y es mi amor Y ya en la calle yo recojo y el tabaco que me frían Y en ese bar que es chino desayuno mi coñaca Después yo paré un taxi que me llevará hacia ella Porque yo sí sé que la encontraré Música 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 Oye, amor, oye, amor Y a la calle yo recojo y el tabaco que me fían Y en ese barque chino desayuno todos los días Descuello para un taxi que me llevará hacia Elia Divina, divinanza Divina, IBC Bar Oh, yeah, IBC Bar Oh, yeah, IBC Bar Oh, yeah, IBC Bar I am a very cold man Yeah, a very cold man You say, it's a very cold man It's a dang very cold man Very deep I will, I will Oh, yeah, IBC Bar Oh, yeah, IBC Bar Bar I will, 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 I ¡Gracias!